la violencia vicaria, diputada, la saludo con mucho gusto en qué consiste esta propuesta que usted hace en el congreso. Gracias, muy buenos días, mi querido Félix. Pues bueno, recordarán que hace apenas yo creo que menos de un mes, aprobamos en el congreso y a partir de iniciativas que se han presentado una reforma muy importante para establecer en la propia ley estatal de acceso a las mujeres como vida libre de violencia, el concepto de violencia vicaria. Fue un gran avance, fue un ponernos de acuerdo, es un es a pesar de que ya son diecisiete estados que han mezclado sobre el tema, y pues es un tema que está, no tiene muchos que empezó a hablarse de esto, y y aquí lo importante es que hicimos el compromiso de el como segundo paso, tipificar este tipo de conductas. ¿Por qué? Porque bueno, si no es una ley penal, pues no hay no hay manera de castigar a los agresores de este delito. Y fue por eso que he presentado esa iniciativa que que va a abonar a la discusión integral de esa de de este tema. Hay una iniciativa ciudadana presentada, otra compañera también lo 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 estableció, y bueno, yo lo que dije ayer es que es de suma importancia que en el Congreso de Oaxaca avancemos, revisemos bien cuál es la mejor forma de establecer todos los supuestos para sancionar este delito y que no y que no quede impune como hasta ahora, ¿No? Es un delito muy común, desafortunadamente Félix, no hay cifras oficiales sobre el tema, no no hay, no podemos contar con cifras oficiales, pero el Frente Nacional de de víctimas de este delito, que son muchísimas mujeres en todo el país que crearon este frente, bueno, pues hablan de un de un de una de un delito con una recurrencia muy grande, ¿No? Entonces, bueno, en en este afán de cumplir con el compromiso de seguir abonando en la en la regulación para para ir evitando la impunidad en este caso, pues es que presenté esta iniciativa y y espero que pronto podamos tener un foro, un un una mesa para discutir esta importante reforma. Ya hay estados, como dije, Zacatecas, el primero, pero hay varios estados que han avanzado, ya en Puebla supe que ya existe una primera sentencia por violencia vicaria, pero pues eso tiene que que ir eh aumentando, ¿No? Las ustedes tienen que hacer un esfuerzo de 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 poder eh eh ir sancionando, investigando el delito y sancionando. Ahora diputada, ¿Cuál es el ánimo, cómo fue recibida su propuesta entre sus compañeros diputados y diputadas? Pues yo 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 espero que bien, yo he hablado con las dirigentes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, están de acuerdo en que podamos tener un foro de discusión eh pronto, muy pronto, porque la la importante reforma que que hicimos hace un mes, pues es es fue un primer paso, pero a final de cuentas, si queremos ir erradicando este tipo de violencia, que es un tipo de violencia contra las mujeres, para quienes no nos nos están escuchando, tenemos que decirlo, ¿Por qué es vicaria? Porque se utiliza, se instrumentaliza a los hijos para para cometer esta violencia, pero a final de cuentas, la destinataria final de este tipo de violencia es la mujer, es decir, se hace una serie de de afectaciones psicológicas, económicas pueden ser, materiales, etcétera, que puede dañar a los hijos, a las hijas, pero en el fondo lo que se busca es hacerle un daño a la hay han existido casos muy dramáticos donde se llega inclusive a matar a los hijos con tal de hacerle un daño a a a a las a las madres. Alguien me decía, bueno, pero los hombres también eh han sufrido violencia vital, hay mamás que han podido manipular a los hijos, ponerlos en contra, yo no lo niego, pero en realidad, los estudios, las cifras, eh, toda la documentación que se ha tenido sobre sobre este tipo de violencia hablan justamente de que eh eh las mujeres somos eh las que eh sufrimos más este tipo de delitos eh las mujeres son las víctimas principales de este delito y por eso se ha determinado y así lo determinamos en nuestra ley eh estatal de acceso eh es un delito de género, es un delito contra la mujer. Muy bien, pues seguiremos muy pendientes del proceso que siga su propuesta porque es un asunto realmente eh preocupante en nuestra sociedad actual. Muchas gracias, diputada Mariana. Muchas gracias. Muy buenos días. Es la diputada Mariana Benitez. sedigo . Gracias por ver el video.